Hola amigos, soy Sirenita de Tecaja. ¿Sabían ustedes que TCT Perú es Clash Ray Estudio de Grabaciones? Bueno, les invito a que vean mis videos en el Facebook y Youtube de TCT Perú. ¿Y cómo dice? Para ti ya no, ya no hay cariño, para ti ya no, ya no hay cariño, tú no sabes querer, tú no sabes amar, oye, traiciones. Para ti ya no, ya no hay cariño, porque no sabes querer, vamos a ir, 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 vamos a ir. Y ese pasito se va a ir así, y ese pasito se va a ir así. Tienes corazón, corazón de piedra Tú no sabes querer, tú no sabes amar Oye, traicionero Tú no sabes querer, tú no sabes amar Oye, traicionero Por mala ya fuiste Tú no sabes querer, tú no sabes amar Tú soy traicionero Por favor, sirenita Si tú sabes que mi corazón es tuyo, sirenita ¡Va a mí, déjame verte! Prometo olvidar, olvidar tus besos Prometo olvidar, olvidar tus besos Tú no sabes querer, tú no sabes amar Oye, traicionero Tú no sabes querer, tú no sabes amar Tú no sabes amar ¡Ah! 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 Teo, cómo baila, señora Teo Baila, mamá Baila, mamá ¡No vamos a Salcabamba! ¡Circubamba! ¡La gente chévere de Salcahuasi! ¡Tenía que se vea, Aguirre! ¡Otra cosa! Salcabamba y la callarita Mira, flores, la callarita Tua, hagá y cusp aire, hagá Tua, hagá y cusp ahí de cargar Ya aquí cusp ahí de cargar Tua, hagá y a mi ¡Ah! ¡Ah! ¡Pensón de los recuerdos! ¡Ah! 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 ¡Solte dos arriba! ¡Solte dos arriba! ¡Y la soltera carrá! ¡La malaita de carjane! ¡Solte dos arriba! ¡Solte dos arriba! ¡Solte dos arriba! ¡Solte dos arriba! ¡Vamos, Eric Papá! ¡No vamos a raquilar! ¡Richaraguirre! ¡Iberaguirre! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Hazme allí! ¡Solte dos arriba! ¡Solte dos arriba! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!